Ay, amistad, yo les tenía un video precioso porque ayer justamente saqué, hice como un unboxing de unos maquillajes que me compré y pues con eso iba a hacer un video, pero no se guardó, no se guardó. No pasa nada, todo está bien, pues ya ni modo. Bueno, retomando, ¿cómo ligar con una chica? Trans, tras, tras, tras. Obviamente yo sé que para muchos es como, ay, mi mamá, es como, ¿por qué quiero saber cómo ligar con una chica trans? Pero yo sé que para muchas otras personas que sí les gustan las chicas trans y que sí quisieran andar con una chica trans o que tienen un crush con una chica trans, déjenme decirles que en este momento les voy a decir cosas que deben hacer para poder ligar con una chica trans. Primero, obviamente, ya sabemos que una chica trans no es solamente una chica, ¿no? Es una chica que viene con muchas inseguridades y a veces, o al revés, viene con mucho empoderamiento, pero a partir de qué? De un coraje que obviamente es el hecho de que somos mujeres trans, que nos cuesta muchísimo más trabajo, pues ser mujeres, que nos cuesta muchísimo más trabajo, pues intentar vernos como queremos o intentar, pues, tener la apariencia que necesitamos y deseamos en nuestro corazoncito y en nuestra mente y todos los trucos. Entonces, tienen que entender primero de entrada que tienen que empatizar con nosotras. Me quité mis lentes porque creo que brillan demasiado. Pero bueno, segunda parte. Bueno, obviamente tienen que saber que no todas las chicas trans somos iguales, porque obviamente como todas las chicas y como todas las personas, pues todas somos diferentes, todas tenemos gustos distintos, todas somos individuos totalmente diferentes, aunque seamos trans, aunque compartamos una cosa, pues sí tenemos ciertas, obviamente, particularidades. Pero creo que el hecho de que te guste alguien y entiendas y veas cómo es y sus gustos y así, te puede dar una idea de lo que más o menos a esa persona le gusta, bueno, a esta chica le gusta, y por ende, pues no regarla, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Si es una chica demasiado sexual, si es una chica, pues justo, ¿no? Que enseña mucho esa parte sexual o así, pues a esa, tal vez a esa chica no le importa tanto el hecho de que le quieras preguntar algo de su sexualidad. Aunque generalmente yo diría, como regla general, que la verdad es que preferiría como saltarme de esa parte, la parte sexual, al menos hasta cierto momento de confianza, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad es que luego es muy incómodo que constantemente te estén preguntando. Bueno, ¿y tienes o tienes qué? ¿No? También es muy importante el hecho de que preguntan. Siempre preguntan. No sé por qué, o sea, en serio, si quieren ligar, no pregunten eso de inmediato porque es tan, ay, ¿no? Así de qué. Y tú eres activa o pasiva, ¿no? O a ti te gusta no sé qué, no sé qué, ¿no? Todos los sexuales como, ay, es tan hartante a veces. O sea, y no porque no lo querramos, querramos, querramos responder, sino porque obviamente, pues es como un poco incómodo estarlo como, pues diciendo o así, sobre todo porque, pues sabes, como que una chica trans espera siempre que tienen y que van a ser súper activas o cosas así, o piensan que solamente porque como tenemos, entonces lo usamos, ¿no? Y no todas las chicas trans usamos esa parte. Tampoco no todas las chicas trans. Menos nos gusta que se nos paraguas y menos nos gusta que, pues, que nos digan cosas sobre eso, ¿no? Porque justo hay muchas chicas trans a las que les molesta mucho, pues, tenerlo, ¿no? Y hay muchas chicas trans a las que les molesta mucho, pues, pensar en, incluso en sexo, ¿no? Súper, lo que me lleva a otra parte muy importante que es la tercera y es que tienes que estar seguro de que a esa chica trans le gustan los chicos porque hay muchas chicas trans y muchas, ¿eh? De verdad muchas. Yo me he topado con muchas que cero les gustan los niños. Cero. O sea, que la verdad es que prefieren una relación con una chica que con un güey. Entonces, la verdad es que en esa parte sí es como muy, muy, muy importante que sí estén súper seguros de que a esta chica sí le gustan, ¿no? Al menos si no la conociste en una, en un, ¿cómo se dice? En una app de citas o algo así. Al menos si viste sus redes sociales o algo así, puedes encontrar lo que sea, ¿no? Pero sí estate seguro y también de súper otra cosa. O sea, tienes que saber que no porque es una chica trans y que porque tiene inseguridades o lo que sea. Luego, luego va a caer con cualquier güey. No, y menos ahora. Porque ahora justamente las chicas trans, pues, podemos sentirnos más lindas, podemos sentirnos mucho más realizadas, no necesitamos constantemente de la atención masculina para que justamente nos sintamos bien, ¿no? Entonces, tienen que saber que, pues, le tienen que echar más ganas, ¿no? Y también que, pues, no le vamos a hacer caso a cualquier gato nada más porque sí o nada más porque enseñan su... Hombre, por cierto, de verdad, eso en general, ¿no? Como cosas, como regla general, no solo para las chicas trans, para las chicas en general. ¿Qué mañas de estar mandando su... Es como... No sé si... Pues, me imagino que hay muchas chicas que a las que sí les encanta, ¿no? Pero honestamente, en general es como muy desagradable. Y no por el hecho del... Sino porque es desagradable pensar que todo el tiempo creen que una va a decir... ¡Ay, sí, qué antojote! ¡Ja, ja, ja! Así de que... ¡Ay, sí! ¡No, no, no! ¡Cero, cero, cero! ¡Oh! Entonces, para que quede claro, en esa parte sí es como... Si quieres llegar, mandar una foto luego, luego de tu... Es... No, no va a servir. Ni tampoco el estar pidiendo fotos de... A ver cómo te ves de tu... O de tu... ¡Ja, ja! Es como... No, no, o sea, no, no, no pidan eso. Es tan... Tan morboso, de hecho. O sea, si quieren tener sexo es muy diferente y es mejor que lo planteen así como de... ¿Sabes qué? Es que yo lo que quiero es tener algo contigo, ¿no? Porque... Porque... Porque como que plantearlo primero así de... Cuasi, cuasi, tras y... Mándame una foto así como bien chiles. Es como, ¿de qué hablas? ¿Por qué te voy a mandar qué? Súper... Otra cosa muy, muy importante que se me estaba pasando es el hecho de que como somos mujeres trans, pues no... Ciertamente muchas no tienen sus papeles o, digamos, sí, sus nombres completamente legales, ¿no? De hecho, más de ilegales, punto, ¿no? Entonces, el hecho de estar constantemente preguntando, pero ¿cuál es tu verdadero nombre? Es como... Mi verdadero nombre es mi nombre. Es el nombre que yo me puse. Ese es mi verdadero nombre. No el que me pusieron en un acta ni nada. Legalmente, eso es otra cosa. Pero mi verdadero nombre es este, ¿no? Entonces, el estar preguntando constantemente, pero entonces, ¿cuál es tu nombre? Eso es como súper cero. Cero lo pregunten. Cero, o sea, como que... La verdad es que si la chica te quiere platicar sobre su vida o así, está como padre, ¿no? Pero si no te pregunta la nota, mejor ni digas, o sea, mejor ni estés así como molestando, ¿no? Como molestando constantemente con esas cosas, ¿no? O de a ver cómo eras antes, ¿no? Y qué cambiaste o así. Y es como, no, 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 no. ¿Por qué? O sea, ¿saben? Porque una, pues, justamente viene de muchas inseguridades como para andar diciendo, ay, claro, ahorita te voy a enseñar todo mi proceso, ¿no? O como para que, sobre todo, pues, la verdad, si a veces una no se siente tan cambiada o así, pues, menos quiere estar diciendo, ay, sí, ya, de ayer a hoy cambiamos. O sea, no, cero, mejor no pregunten eso. Porque, pues, una, simplemente, si te gusto, pues, te gusto como soy ahora, lo que soy ahora, quién soy ahora. Te gusta lo que es de mí ahora, ¿no? No lo que fui yo en un pasado o así. Porque, además, simplemente mi pasado es mi pasado y no te corresponde. Nada más por eso. Y una cosota súper, súper mega importantísima es que sepan que, obviamente, no nos gusta que nos usen como un secreto, ni que quieran que seamos sus amantes, ni que quieran que nos veamos escondidas, ni que nos salgamos a la calle, ni que, ay, y si nos ve una persona o algo, es como que no me conoces. Nada de eso, nada, nada, sino nada. ¿Por qué? Porque es horrible, es horrible pensar que te quieren esconder por el hecho de ser quién eres. Porque si se supone que le gustas a esa persona, pues, no te debería esconder, ¿no? Yo sé que, obviamente, la gente sigue siendo muy no valiente para poder salir con una chica trans. Pero, pues, obviamente, si no tienes la valentía, si no tienes los tanatotes para poder salir con una chica trans, pues, mejor no lo hagas ni lo intentes, porque la verdad es que es muy, además de que es una pérdida de tiempo, es muy desgastante emocionalmente, es muy triste, es muy frustrante, es muy estresante estar pensando en que a ti, como porque tú no puedes, yo tengo que esconderme, ¿no? Porque, ¿saben? Nosotras venimos justamente de un clóset, venimos de un cloceterismo muy cañón, ¿no? En el que, pues, intentamos ser muy valientes, ¿no? Y no porque nosotras seamos súper valientes, significa que tenemos que ser súper valientes también por ustedes, ¿no? Porque, pues, cero, o sea, no, pues, nosotras somos valientes por nosotras, no por, pues, no decir que no por nadie más, simplemente es eso. Entonces, pues, la neta, o sea, en ese tipo de cosas, sí, o sea, súper neta, háganse un paro y no, no lo hagan, punto. Obviamente, cosas que sí puedes hacer es tratarla como una reina o tratarla como la persona que te gusta, pasear con esa persona, si ninguno de los dos tiene dinero, pues, obviamente, se pueden hacer cualquier cosa, salir nada más a pasear a la calle, al parque, no sé, este, pueden, lo que sea, agarrarse de las manos, eso es muy tierno y muy lindo, y la verdad es que nosotras, como chicas trans, que tuvimos que ser chicas trans adultas y no desde nuestra infancia, pues, obviamente, el tener ese contacto de noviecitos de primera vez es muy lindo para nosotras, lo valoramos mucho, valoramos mucho la atención, valoramos mucho el que nos quieran, que nos quieran así en público y que nos amen y que nos presuman y que nos hagan sentir bien y que nos hagan sentir queridas y que nos hagan sentir valoradas, que nos hagan sentir valoradas porque somos mujeres trans, porque somos mujeres nada más, nos gusta mucho todo eso, hay muchas chicas trans a las que no les gusta, de hecho, que la gente sepa en general que son chicas trans y así, entonces, si ella te dice, por favor, no lo menciones, no lo menciones y punto, ¿no? Porque, pues, al final es una lucha, pues, ¿de quién? De ella, ¿no? Entonces, si es una lucha de ella, pues, es mejor que ella lo quiera sacar con quien lo quiera sacar y con quien no, pues, simplemente no, ¿no? No tienes por qué, pues, decirle a todo el mundo, a otras personas que ella no quiere que sepan, ¿por qué? Porque nos es difícil, nos es difícil tratarlo y súper, 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 muy importante también no negarnos, no negarnos en general, no solamente con la gente, sino con tu propia familia, con tu familia, es muy importante esa parte, porque la familia, bueno, o sea, con tu familia, porque obviamente venimos de familias muy tradicionales, no por mí, pero, obviamente, con las personas que te rodean, pues, en general, y, pues, normalmente son tus familias, tu núcleo consanguíneo familiar, entonces, no negarnos ahí, en esa parte, en tu núcleo, ¿por qué? Porque esa parte, obviamente, el negarnos ahí, pues, es básicamente rechazarnos en tu círculo y rechazarnos, pues, obviamente es que, pues, si me quieres, pero me quieres lejos, ¿no? O si me quieres, pero no me quieres ahí, donde convives con todo tu núcleo, ¿no? Entonces, no, eso no, cero, 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 es horrible, te hace sentir mal, o sea, muchas cosas. Y también para las chicas trans, espero que ustedes hayan visto este video, díganme qué les parece, díganme si creen que sí dije lo correcto, y, pues, nada, soy Mariel, y nos estamos viendo pronto. Besos.